Muy buenos días, estoy viendo a ver si estamos en vivo realmente. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estoy con otro hardware, ¿no? Estoy desde la computadora, usualmente estoy desde el celular. Entonces, es un poco diferente, pero gracias por estar acá. Si me pueden avisar si esto se escucha bien y se ve bien, se los agradezco. Y vamos a ver dónde puedo ver sus comentarios. Ok, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo hago para ver los comentarios? ¿Alguien puede poner un comentario, por favor? Se los agradezco, saludos, gracias por la paciencia. Vamos a ver cinco minutos, a ver si nos acoplamos a esta forma de transmitir. No sé, hoy tuve la intuición de que quería hacerlo con la computadora. Entonces, aquí estamos. Ah, ya veo los comentarios. Lo que no puedo es verme a mí misma y ver los comentarios al mismo tiempo. Está bien. Diego, Juan Carlos, Ezequiel. Está interesante esto. Muy bien, bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Mi nombre es Amber. Para quienes no me conocen, estoy en Costa Rica. El día de hoy transmitiendo en vivo. Pidiendo inspiración para este live. Ustedes saben que los lives, este tipo de espacio, específicamente este tipo de espacio, es un espacio más como de inspiración. Y el día de hoy, realmente tengo invitaciones muy especiales que hacerles. Yo considero que son muy especiales. Lo voy a mencionar ahora al inicio. En los pasos energéticos vamos a hablar de las prácticas toltecas. Y también de una posibilidad muy interesante de poder aprender estas prácticas en persona. En México, en Argentina y también en Costa Rica. Es interesante. Entonces, les cuento un poquito. Les cuento un poquito. Y bueno, ahí voy a ir viendo comentarios, poco a poco. Ya que casi no puedo ver ni cuánta gente está conectada ni nada. Bueno, no importa. Es curioso porque esto de los pasos energéticos llegó a mi vida en el 2015. O sea, estamos hablando de hace siete años. Y ha sido una disciplina que ha cambiado mi vida. Yo hablo, ustedes saben que yo hablo mucho de los pasos, pero siempre está bueno para mí volver a hablar sobre los pasos, porque hay gente que tal vez nunca lo ha escuchado. Porque definitivamente no es una disciplina tan conocida como pudiera ser el yoga, por ejemplo. Entonces, los pasos energéticos es una disciplina de trabajo con energía. Es una disciplina física en el sentido de que implica movimientos físicos. Se usa la respiración. Pero, sobre todo, es una, por así decirlo, una gimnasia energética. Los seres humanos tenemos un cuerpo energético. Esa es una realidad. Los seres humanos estamos hechos de energía. Esas son realidades. Que cuando uno empieza a sensibilizarse y empieza a entrenar su cuerpo energético con los pasos, o con disciplinas similares como es el Qigong, el Tai Chi, etc. Pero bueno, los pasos también. Uno empieza a darse cuenta de que eso es así. Entonces, los pasos energéticos son de origen tolteca. Son una gimnasia energética. Implican la activación de diferentes centros del cuerpo. Implican el despertar del cuerpo energético. Y traen muchísima salud. Muchísimo bienestar, muchísima salud, muchísimo silencio interior. Eso hacen los pasos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mes de julio, tanto en México como en Argentina, van a haber encuentros. Encuentros de pasos energéticos. Encuentros de practicantes de pasos, de recapitulación de este sistema tolteca que nos dejó Carlos Castaneda. Creo que va a estar muy bueno. A las personas que están organizando en México, las conozco personalmente y son un 100. Así, son excelentes seres humanos. Los quiero muchísimo. Y se ve que va a estar muy interesante. Si yo estuviera en México, no lo pensaría dos veces para ir. Y sé que económicamente está muy accesible. Si ustedes quieren más información de esto, entonces pueden avisarme. Yo tengo aquí, digamos, aquí en la descripción de este video, dejé mi WhatsApp y el Instagram de Libertad de Percepción. Ahí pueden preguntarme y yo los pongo en contacto directo con las personas que están organizando estos retiros. Son oportunidades muy buenas, porque no es lo mismo así. O sea, por dicha tenemos el Internet, ¿cierto? Porque por el Internet podemos nosotros estar acá, yo aquí en Costa Rica y ustedes allá donde estén. Y podemos conectar, podemos hablar, podemos interactuar, podemos hasta aprender. Tenemos un grupo de práctica de pasos energéticos online que se llama Libertad de Percepción, que ya les he dicho un montón de veces que eso existe. Sin embargo, también, qué valioso y qué irreemplazable, qué irreemplazable es la práctica en vivo. Es totalmente irreemplazable. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir a estos eventos, no puedo recomendarlo más. No puedo recomendarlo más, porque es estar ahí en persona, aprender los pases, asistir a las actividades, a las caminatas. Son espacios en donde lo que se va a hacer es a producir energía, a quietar la mente. Son espacios en donde usualmente se generan saltos cuánticos de conciencia para la gente. Y se están llenando los espacios, bueno, no sé muy bien el de Argentina, pero sé que el de México se están llenando espacios. Y bueno, sentí el deseo de compartirlo aquí en este live, que eso está pasando y que va a pasar a principios de julio. Creo que 8, 9 y 10 de julio, el de México. Entonces, ahí se los dejo por si alguien resuena. Voy a ver un poquito de comentarios. Que les cuento que estoy, bueno, a las personas que se acaban de conectar, estoy con un dispositivo diferente que me... Es un poco más difícil ver comentarios. Quisney, gracias. Muchas gracias. A Pablo dice que está en Argentina. Bueno, en Argentina va a haber un encuentro en Rosario, creo que es en Rosario. Espero no dar información equivocada. Saludos, gracias a todos. Los pasos energéticos no es como un arte marcial. Dicen que el sistema que propone Castaneda se inspira en los artes marciales. Eso es lo que dicen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los pasos energéticos y los movimientos de un arte marcial? Que los movimientos de las artes marciales externas tienen el objetivo de producir algo en el otro. Es algo externo, es una defensa, es un ataque, es lo que sea que sea. Entonces, la ejecución del movimiento tiene que hacerse... Lo más importante es cómo se ejecuta el movimiento. ¿Cierto? Porque se necesita un performance externo. Con los pasos energéticos no es así. Lo más importante no es cómo se ejecuta el movimiento a nivel externo, sino el efecto energético que eso produce. Estamos hablando de otra cosa completamente. Cuando nos metemos en el mundo de los pasos, aprendemos a sentir diferentes tipos y cualidades de energía. Eso es lo que habíamos hablado una vez en unos lives que estábamos hablando sobre la inteligencia energética. Así desarrollamos inteligencia energética. Trabajando con los pasos energéticos y recapitulando. Eso nos permite dar cuenta de nuestra propia energía y nos permite percibir con mayor claridad las energías que vienen de otras personas, las energías que se mueven en el espacio. Y eso no lo digo como algo abstracto. Por muchos años yo he estado en estas prácticas. Y yo muchas veces, verdad, con la mente racional me ha costado entender que esto no es algo abstracto. Es algo muy concreto. Lo energético es algo muy concreto. Y es básicamente sentir. Para conectar con la dimensión de la energía uno tiene que aprender a sentir. Esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Hay que aprender a sentir lo que sentimos. Hay que aprender a sentir la sutileza de lo que siento en este momento que siento en mi corazón. Yo siento muchas cosas. ¿Qué sienten ustedes? Eso es conocimiento energético. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, como hemos dicho un montón de veces también. Miren, muchas veces la cualidad del sentir, el discernimiento energético, el poder percibir energías, ¿no? Que la gente dice, ¿cómo hago para sentir energías? Eso está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Por nuestras programaciones, nuestros condicionamientos, nuestra historia personal. Si vivimos en un universo energético, que eso es lo que dicen, ¿no? Que vivimos en un universo energético. Todo está hecho de energía. Entonces, esta pipa está hecha de energía. Esta es una pipa para fumar. Está hecha de energía. Pero yo la veo como un objeto sólido. Justamente esto lo hablaba ayer con alguien. ¿Por qué lo veo como un objeto sólido? ¿Qué es lo que falta? Quizás falta una agudeza de visión, sobre todo. Lo que falta es silencio mental. Para poder ver esto objetivamente como el conglomerado de campos energéticos que es. Y no como una descripción. La descripción de una pipa. O si yo les muestro esto, esto es un celular. Un teléfono, ¿no? Pero yo sé que eso es un teléfono porque tengo una descripción en mi mente sobre lo que un teléfono es. Entonces, eso es básicamente ver a través del lente de la socialización. Ver a través de la mente de la cultura. Del lente o de la mente. Ver a través del lente de la cultura, de la socialización, que a mí me hace identificar objetos inmediatamente. Con ciertas categorías, ¿no? Todos sabemos lo que esto es. Pero ese es el problema. Como estamos tan seguros de lo que esto es, no podemos ver lo que realmente es. Y así nos pasa en la vida. Así nos pasa en la vida. En las relaciones. En nuestro quehacer cotidiano. Porque estamos, entre comillas, tan seguros de lo que las cosas son. Perdemos de vista la magia de lo que las cosas realmente son. Esa idea de que yo sé lo que el mundo es. De que yo sé lo que es posible. Esa es una posición muy egoica. Y muy limitada. Trae muchas limitaciones. Porque si yo estoy muy fijada en que el mundo es así. Y que el mundo es así. Y que yo soy así. Y que esta persona es así. Yo estoy cerrando mis posibilidades perceptuales. Y si yo estoy muy fija en esa posición perceptual. Eso es lo único que voy a poder percibir. Es lo único que voy a poder percibir. Hasta que llegue una fuerza interna o externa que me mueva y me sacuda de esa posición. Si estoy muy rígida, posiblemente esa sacudida va a ser un poco traumática. Podría ser traumática. Pero el punto de todo esto es que las prácticas de los pases, la recapitulación, la meditación, nos ayudan a mover y desplazar nuestra percepción hacia otros lugares. Y es algo tan práctico, tan sencillo, en el sentido de que da resultados. Si te comprometes a hacer pases energéticos todos los días durante un año, no vas a ser la misma persona al final de ese año. Aunque no hagas pases, no vas a ser la misma persona. Pero si haces pases, la persona que vas a ser en un año va a tener unas cualidades muy específicas. O al menos la posibilidad de que esas cualidades se despierten para ser mucho más grandes. Entonces, una sensibilidad, un entendimiento, un silencio, se abre otra forma de vivir a través de la práctica. A través de la práctica. Y bueno, les comento otra vez para los que se vienen conectando. Estamos hablando de unos encuentros de pases que van a ocurrir en México, en Argentina y en Costa Rica. Si hay alguien en Costa Rica que quiera participar en un encuentro de pases, me escriben también. Mi WhatsApp está en la descripción de este video, me pueden escribir. Y ahí les doy la información. Si hay gente en México o en Argentina que también quieran participar, me pueden escribir. Y yo les, digamos, ¿cómo se dice? Los reenvío a ustedes. Los dirijo hacia las personas que están organizando estos encuentros. Los pases energéticos nos conectan con la dimensión del ensueño. En esta sociedad se nos ha inculcado la idea de que los sueños, sueños son, de que los sueños son experiencias sin valor. El psicoanálisis, que ustedes saben que me gusta tanto, pero bueno, tampoco es perfecto y no es una santa paloma. Yo siento que el psicoanálisis reduce la experiencia del sueño a algo a ser interpretado. Pero el sueño es más que eso, el sueño es una vivencia. Y es súper evidente. Cuando uno empieza a hacer pases, los sueños cambian. Se abre la dimensión de la experiencia del sueño. Se abre la posibilidad de hacer algo más con ese sueño. Se abre la posibilidad de usar el sueño como un campo de exploración verdadero, sobre quien uno es y sobre lo que el mundo es. Más que solamente soñar con las cosas del trabajo o con una persona del pasado o con cosas raras que vi en una película. Eso es soñar con las proyecciones de la mente. Pero ¿qué pasa si la mente está más o menos vacía? ¿Qué pasa si la mente está más o menos limpia? ¿Qué pasa si estamos más o menos en un estado de silencio? ¿Cómo son los sueños? Son sueños de poder. Se sueña diferente. Son sueños conscientes. Sueños en donde uno sabe que está soñando. Y en donde el sueño se convierte en un campo de aprendizaje profundo. Eso está absolutamente interconectado con la práctica de los pases. Para mí la práctica de los pases y la recapitulación, que es una técnica para borrar el peso de nuestra historia personal, para mí estas dos técnicas son el fundamento de un camino. Un camino de despertar energético. Un camino de libertad. Un camino de autorrealización de quiénes somos. Un camino que es secular, en el sentido de que no es dogmático, es todo lo contrario de ser dogmático. Es un camino que exige que cada uno de nosotros comprobemos, por experiencia directa, lo que otras personas dicen. Es un camino muy hermoso, que tiene muchos aspectos. Los pases no es todo el camino, pero sí es lo más básico. O es uno de los aspectos más básicos. Los pases, de hecho, esto se los voy a decir porque hace poco lo recordé. Para los que han leído la obra de Carlos Castaneda y han escuchado el tema del golpe del Nahual. ¿Qué es el golpe del Nahual? Cuando Don Juan llegaba y golpeaba la espalda de Carlos Castaneda y eso lo hacía cambiar de percepción. Eso lo que hacía era mover su punto de encaje a través de la energía de Don Juan. Eso lo relata Castaneda en sus libros. Ese es el golpe del Nahual. Dicen, el golpe del Nahual tiene la capacidad de mover tu punto de encaje. Entonces eso es lo que Castaneda describe y es fascinante para quien lo lee. ¿Qué es lo que pasa? Que uno anda ahí por la vida entonces buscando un Nahual que le golpee la espalda, ¿no? Para hacerlo entrar en conciencia acrecentada. Lo que me dijo un amigo una vez, una persona que respeto mucho, es que él sentía que los pases energéticos, la sistematización de la tensegridad, que fue lo que hizo Castaneda, y abrirla al mundo en series específicas, fue el golpe del Nahual de Carlos Castaneda. El golpe del Nahual de Carlos Castaneda. ¿Por qué? Porque al ser ejecutados esos movimientos, al ser ejecutados bajo esos parámetros, produce un movimiento de la percepción, casi que diseñado por Castaneda, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Los pases energéticos podrían ser entendidos como el golpe del Nahual de Carlos Castaneda. Entonces por eso les digo que es una de las partes más básicas. Después de eso se abren un montón de cosas. Y no es que los pases energéticos sean absolutamente irreemplazables. Hay personas que nunca han hecho pases y tienen un gran despertar espiritual, y una gran conciencia. Eso yo lo tengo clarísimo. No digo que esto sea el único camino. Digo que es un camino. Y que es un camino poderoso. Y que es un camino muy válido. Que hay gente que dice que lo lleva uno hasta el final. Yo no puedo decir eso porque yo todavía no estoy ahí. Pero sí me ha hecho caminar bastante este camino. Pero por supuesto que hay más. De hecho hace poco estábamos hablando con una persona sobre el tema del canto. Y ya casi vamos a ver comentarios. Que les decía que hoy tengo la pantalla por acá y los comentarios por acá es... Con la computadora. Buenos días Brenda. Dice Luis, hoy tuve un súper encuentro en mis sueños gracias a los pases. Qué bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Estábamos hablando hace poco sobre el tema del canto. El canto como una tecnología energética. Que eso yo no lo aprendí en los pases. Lo aprendí en otro lado, ¿verdad? En otros grupos y en otros formatos de aprendizaje, digamos. Pero para mí eso es así. Los chamanes. Eso que le llaman los chamanes, las chamanas. Los hombres y mujeres de conocimiento. Los hombres y mujeres de medicina. Usualmente cantan. Es muy común que canten. Y esos cantos producen efectos. El canto produce un efecto sobre la persona. Sobre su cuerpo físico, sobre su conciencia y sobre su energía. Hay un antropólogo que se llama Levi Strauss. Para los que están en esta nota académica. Levi Strauss en un apartado de un libro. Ese apartado se llama La eficacia simbólica. Es un texto muy interesante que en algún momento leí. Él describe, Levi Strauss es europeo. Y él viene a Panamá. Y observa una curación que hace un chaman. ¿Verdad? Que chaman es un término muy genérico. Pero bueno. Sabemos más o menos qué es lo que estamos describiendo. Una persona, un curandero. Una persona que tiene contacto con las energías. Con seres de otros mundos. Etcétera. Que se dedica a ciertos oficios espirituales. Como es el ser curandero. Entonces él se viene a Panamá. Y asiste. O observa. Como, ¿verdad? Observador. En el parto de una mujer. Pero esa mujer. Está teniendo problemas para parir. No está pudiendo parir. Entonces viene el curandero. Y hace una serie de cosas. Usa unas figurillas. Hace unas cosas. Unos rezos ahí. Con cosas. Con flores. Hace mucho que no leo el texto. Disculpen si no lo estoy describiendo. Al pie de la letra. Pero lo más importante es que el chaman canta. Y él produce un canto. Y ese canto. Produce un efecto. Que hace que la mujer pueda parir. Entonces tiene un efecto curativo. Sobre el cuerpo de la mujer. Eso fue lo que Levi-Strauss observó. Y lo que él escribe en su libro. La eficacia simbólica. Es que desde su observación. Claro. Hay que entender. Él es un hombre. Era un hombre. Europeo. Con una mente académica. Sumamente racional. Sin un entrenamiento sutil para ver energía. Ni sentir energía. Esa es Levi-Strauss. Bueno. Que yo sepa. Entonces él describe el efecto. De que ese canto tuvo en la mujer. Él lo describe en ese libro. En ese apartado. La eficacia simbólica. Y lo que él dice. Es que el canto tuvo un poder simbólico. Sobre la mujer. Y que lo que se iba describiendo en el canto. Que el canto iba describiendo ciertas cosas. Que tienen que ver con la cultura de ellos. Que eso tuvo un efecto en la mujer. Por un lado. Yo creo que él nos está poniendo sobre la mesa. Algo que es muy real. Que es que lo simbólico. Tiene un efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres atravesados por el lenguaje. Y lo simbólico. Tiene que ver con el significado. Y el significado tiene que ver con el lenguaje. Entonces sí. Sí creo que hay una dimensión simbólica. Pero en lo personal. Yo siento que Levi-Strauss. No pudo ver todo lo que ocurría ahí. Porque no tenía la capacidad de verlo. Y es que el canto. El canto mágico. El canto chamánico. No es solamente algo simbólico. Es algo energético. Vibracional. Real. Y esa es la dimensión que yo siento que él no pudo ver. Ayer hablaba con alguien. Yo sé que posiblemente algunos de ustedes han visto este video que les voy a describir. Y si lo han visto, escriban en los comentarios. Para asegurarme. Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. Pero es, digamos, poner un montón de arroz o de arena en una superficie. En una superficie que vibra. Y se emiten ciertas frecuencias. Lo han visto. Que dependiendo de la frecuencia que se emita, la configuración geométrica, el patrón geométrico que se genera sobre la tabla es diferente. ¿Lo han visto? Emiten una nota y ¡fum! Hay unas figuras geométricas, mandálicas, de cierta forma. Se cambia la nota y sigue siendo geométrico, pero cambia completamente el patrón. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Quiere decir que el sonido genera efectos vibratorios. El sonido es una vibración. La música, el canto es una vibración. Y esa vibración genera patrones geométricos en la materia. O sea, vean lo que estamos diciendo. La vibración genera patrones geométricos en la materia y en la energía. Claro, si yo tengo un montón de arena y un montón de arroz, que son cositas sueltas, va a ser más evidente que ese patrón se exponga, se evidencie. ¿Por qué? Va a salir a la luz porque la materia está como más suelta y puede recrear la forma del patrón energético de fondo. Si yo lo hago con algo sólido, con un bloc de cemento, no lo voy a ver. No va a ser visible a mis ojos. Porque el bloc está tan rígido que no permite que la materia se configure. Pero eso no quiere decir que el patrón energético no esté ocurriendo. Porque lo está ocurriendo. Porque el patrón viene de la vibración, viene del sonido. Entonces, si extrapolamos esto, el tema del canto y la música, la música de poder, el canto sanador, podemos entender que el canto, los sícaros, estos cantos, producen ciertos patrones geométricos a nivel energético. Y esos patrones energéticos afectan el cuerpo energético que somos, por lo tanto afectan también nuestro cuerpo físico, nos pueden dar mucho bienestar o mucho malestar. Y afectan nuestra conciencia, nuestra forma de percibir. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, en primer lugar porque me apasiona el tema muchísimo. No puedo ni decir cuánto me apasiona. Pero también para darnos cuenta de que existen tecnologías energéticas. Y que esas tecnologías energéticas están en todo lado y han estado en nuestras socias. Bueno, en la sociedad occidental tal vez no tanto, pero en la sociedad humana, en la cultura humana en general, en la especie, estas tecnologías energéticas han estado ahí y ya llevan rato y todavía están. Y solo cuando uno tiene la sensibilidad para verlo, uno lo entiende y lo capta y lo puede usar. Pero si nosotros tuviéramos aquí la rigidez que posiblemente tuvo Levi Strauss, quien escribió ese pedacito de ese libro y quien vino a Panamá a ver ese canto y que él concluyó que el efecto del canto era simbólico solamente, él no vio la dimensión energética. Porque él no tenía esa educación, él no tenía ese despertar energético. Pero nosotros sí lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Por este tipo de conversaciones, por este tipo de encuentros o por los encuentros que van a haber en México, en Argentina y en Costa Rica en el mes de julio. Más información, si quieren más información me escriben y les envío a las personas correspondientes para que les digan cómo pueden asistir. Pero el punto es que nosotros sí tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas como los pasos energéticos, como la recapitulación, las tenemos, aquí están. Las practicamos. Son tecnologías de la conciencia acrecentada, tecnologías energéticas, que nos permiten entender que existe un mundo energético y nos permiten entender cómo relacionarnos con ese mundo. ¿Cómo relacionarnos con ese mundo? Esos son los pasos. Ese es el canto. Y así hay muchas otras tecnologías. Son tecnologías sumamente intuitivas. No es una cosa así súper compleja, no, es súper intuitivo. Porque el saber energético es conocimiento silencioso. Si uno se silencia, recuerda todas estas cosas así. Cómo tener sueños lúcidos, cómo tener viajes astrales. Uno, si uno se silencia, si uno se desprograma, esto uno lo recuerda así. Que es el problema, que estamos en una sociedad que nos expone a muchísima programación. O sea, estos que tenemos acá, los celulares. Es, los celulares, son un portal de programación constante para nosotros. Antes era el periódico en la mañana, con el cafecito en la mañana. Ves el periódico y te programan un poquito. La media hora que lees el periódico en la mañana. Y la hora que ves las noticias en la tarde. La programación diaria. Ahora no, ahora es constante. Cada vez que abres el teléfono, hay información. Y siempre, todos los días, estamos recibiendo más información de la que podemos procesar conscientemente. Y es información que la mayoría tiene un mensaje muy superficial. Muy superficial y de mucha desconexión con esto que estamos hablando acá. Mucha desconexión. Estos celulares, si bien nos dan la ventaja de que nos podemos comunicar y gracias a la tecnología podemos hacer estas cosas, estos lives, estos compartiles y podemos conocer a personas de otros lugares, ¿cierto? Pero también gracias a los celulares somos objeto de programación constante todos los días. Si uno quiere empoderarse, uno tiene que hacerse consciente de cómo estas programaciones actúan en uno. Porque están constantemente actuando. Y son tecnologías que yo no sé si a propósito o no a propósito, eso no sé y no voy a hablar de eso acá. A menos de que el tema surja en alguno de ustedes. No sé si a propósito o no a propósito, pero esto nos está durmiendo. Esto nos está durmiendo, gente. Y es problemático. ¿Por qué? Porque muchas personas ocupan el celular y la computadora para trabajar. Yo misma lo necesito para trabajar, pero nos está durmiendo. Entonces, ¿qué uso estamos haciendo de las tecnologías digitales? ¿Y qué uso estamos haciendo de las tecnologías energéticas? Es importante. El uso desmedido de las tecnologías digitales no duerme. Despierta, eso sí, el uso desmedido de las tecnologías digitales despierta muchas posibilidades. Y una inteligencia digital, ¿verdad? Una capacidad para usar la tecnología de una manera más eficiente. La tecnología no es mala. No es mala. A ver, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la forma en la que está diseñada esta tecnología y los programas y las aplicaciones buscan hacer del ser humano un sujeto de consumo, un sujeto de programación. Y esto es una realidad que para mí es muy evidente en este momento de mi vida y que podría ser transformada si las personas que crean las tecnologías digitales y estas personas cambiaran su nivel de conciencia. Y si las personas que consumimos las tecnologías digitales cambiáramos nuestro nivel de conciencia. para poder crear algo diferente, algo que no nos duerma tanto. Yo no digo que sea sencillo y no tengo las respuestas. Pero nada más digo lo que voy viendo. Digo lo que voy viendo. Voy a ver algunos comentarios por acá. Dice Ezequiel Jacobo Grimberg como científico profundizó mucho en las cualidades de los chamares, entre ellas Pachita, Sabina. Sabina también curaba con cantos. Sí, yo siento, yo no he estudiado mucho la obra de Jacobo, la verdad. Me interesa muchísimo. Y también era amigo de Castaneda. Según entiendo ellos tuvieron contacto. Yo siento que Jacobo era una persona más abierta al mundo de la energía. Y que le daba un lugar a estas cosas. Más que solo decir que es un efecto, ¿cómo se dice? Simbólico, como dijo Levi Strauss. Entonces yo creo que la obra de Jacobo Grimberg vale mucho la pena de revisar, me imagino. Dice Brenda a despertar. Sí, sí, sí. Uy, algo les quiero decir sobre eso, pero voy a ver un poquito más de comentarios. ¿Qué opinas acerca de los registros akashicos? Dice una persona. Pues no opino nada. Les puedo decir cómo entiendo el akash. Aunque es un entendimiento sumamente incipiente y sumamente escueto. Se los pongo así, yo no leo registros akashicos, yo no me dedico a eso. Pero sí, tengo amigos que lo hacen y me han leído los registros akashicos y realmente me sorprendo. Me sorprendo. Mi mente racional, que a veces es muy fuerte, mi mente intelectual racional. ¿Verdad? Yo tuve una educación muy intelectual, de niña y de adolescente. Y de adulta joven también, hasta que me puse a deshacer eso para tratar de ser feliz. Pero mi amiga me lee los registros akashicos todavía y a mí no deja de sorprenderme. Entonces, yo hablaba con un amigo esto de la cash. Dice que él percibió la cash una vez. Él percibió la cash. Y dice que lo que él percibió es como una red energética que conecta todo cuanto existe. Una red energética que conecta todo cuanto existe y contiene toda la información de todo cuanto existe y ha existido. Y no sé si existirá. Es una red de conexión. Eso es lo único que puedo decir. Es la definición tal vez más escueta y más incipiente y más carente que puedan escuchar. Pero eso es lo que puedo decir sobre los registros akashicos. Es como una red energética, un campo energético que contiene información y los seres humanos podemos acceder a través del conocimiento silencioso, a través del silencio. Aquí el silencio es fundamental. ¿Cómo es posible que no podamos callar nuestra mente? Gente, hablando ya en serio, poniendo las cosas muy así sobre la mesa. ¿Cómo es posible que no podamos callar nuestra mente? Y la gente medita, uno se sienta a meditar una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas, a ver si acaso logra silenciar su mente por diez segundos. Y cuando silenciamos la mente, guau, nos damos cuenta de que eso es hermosísimo. De que finalmente, si uno está silencioso, ahí no existen problemas. Los problemas, ¿dónde existen? En la mente. En el silencio no hay problema. Estás existiendo, quizás te duele algo, pero no es tan problema, solamente lo percibes. Entonces, si hay algo por resolver y estás desde el silencio, te enfocas en la solución. ¿Cómo es posible que no podamos silenciar nuestra mente? Una cualidad tan básica. ¿Cómo es posible que no esté a nuestro alcance para la mayoría de personas? Que tengamos que hacer un esfuerzo tan colosal. Yo no sé, no tengo la respuesta, pero lo que sé es que el esfuerzo vale la pena. Y si tenemos la oportunidad de hacer ese esfuerzo, y digo, todos aquí tenemos la oportunidad, mejor sería decir, si tenemos las ganas y la voluntad de hacer el esfuerzo, así sea. Y congratulations, digamos, felicidades y ajo por eso. Porque ese es un esfuerzo que vale la pena. Porque en el silencio ocurren cosas. Decía Castaneda, el silencio interior es la puerta de entrada del mundo de los brujos. Y realmente creo que así es. Al mundo de la libertad. ¿Cómo se llega si no a través del silencio? ¿Se puede llegar a la libertad a través de la mente? Y si alguno de ustedes lo ha logrado, por favor, mándenme un mensaje para que me explique. Porque yo no he llegado a través de la mente. Y ya creo que no se puede. No creo que se pueda. Claro, decirle esto a un filósofo, o a una persona que se dedica al trabajo académico, intelectual, de la sociología, la psicología, las ciencias sociales, la filosofía, etc. Tal vez la persona no lo va a entender. Porque lo que estamos hablando acá está fuera del campo de estudio de esas personas. El silencio está fuera del campo de estudio de las academias, de las universidades. Uno no va a la universidad para que le enseñen silencio interior, ¿no? Uno va y le enseñan teorías. No digo que sea inútil. Tiene un lugar. Y gracias a esas personas que aprendieron ingeniería, tenemos edificios y puentes y cosas. Y tecnologías médicas occidentales, que no son las únicas tecnologías médicas. Hay tecnologías médicas energéticas. Pero yo no puedo negar que las tecnologías médicas occidentales han salvado vidas. Vidas de mis propios familiares. Entonces, no digo que no tengan valor, lo tienen. Pero no hay en las universidades un lugar para lo que estamos hablando acá. A menos de que sea algo muy específico, como quizás estudios budistas o quién sabe qué. Y que practiquen. Porque si uno no practica, entonces no hay espacio para eso. Buenos días. Dice Yali, hoy caminé por mi barrio en mi sueño. Qué bueno. Dice Silvina, el silencio es divinidad. Gracias. Uno no va a la universidad para que le enseñen silencio. O para que le enseñen a ser libre. ¿Para qué va uno a la universidad, gente? Sí, aprender cosas muy bonitas. Yo aprendí cosas muy bonitas en la universidad. Y crecí mucho y conocí gente increíble. Y la pasé súper bien. Pero fui a la universidad para aprender la ejecución de una profesión. El ejercicio de una profesión que en mi caso fue la psicología. Y otras personas. Terminadas de antemano por la cultura en la que vivimos. O sea, nadie ha definido que, qué sé yo, que el ensueño sea una profesión. No se le ve valor, no tiene un lugar en la cultura. Entonces uno va a la universidad y le enseñan a ser un profesional en cierta área. Pero es funcional. Es para que uno pueda ir a la sociedad y hacer cierto ejercicio de cierta profesión. Según lo determinado anteriormente por la cultura. Que eso esté bien o mal. No sé. Simplemente es lo que es. Y es importante abrir los ojos a lo que es. Abrir los ojos y darse cuenta. Y si uno tiene interés. Por otra cosa. Si uno tiene interés por un desarrollo de la conciencia. Si uno tiene un interés por el silencio interior. Por la energía. Saber que hay formas de aprender. Posiblemente no en la universidad. O no en las universidades más mainstream. Quizás hay otras universidades. No digo que no. Ahora, yo sigo a un muchacho en YouTube que me gusta mucho lo que él hace y el trabajo que él hace. Lo considero un excelente maestro. Además, voy a poner aquí el nombre de él por si lo quieren buscar en los comentarios. Vamos a ver si lo puedo poner. Ahí está. Arun Apke. Ahí está. Él. Estuve escuchando que va a ser una universidad. Claro, es una universidad virtual, ¿verdad? Sería lindo hacer algo así, pero en persona. Pero bueno, una universidad que se llama, bueno, no importa el nombre, pero es una universidad para aprender estas cosas. Que eso sí está muy interesante. Está muy interesante. Dice, Cintia, agradezco que estés acá en este momento. Sí requería verte y escuchar esto de lo que estás hablando. Bueno, qué dicha. Qué dicha, porque estos lives no se planean. Estos lives es lo que fluya. Yo entrego los lives y digo, bueno, lo que. Y si es así, si una persona se ve beneficiada, está bien. Todos los lives son diferentes. Y más este, en donde estoy en otra hardware, como les dije al inicio. Entonces, técnicamente es muy distinto para mí estar acá. Y energéticamente yo me siento un poco más fuera de mi zona de confort. Creo que bueno. Dice Silvina, ser consciente que estás detrás del personaje es liberación, es paz. Dice Luis Alejandro. La eurritmia son movimientos gimnásticos, rítmicos, la forma de las vocales y consonantes, la clave de los mantras. Encierra un poder curativo. Qué bueno. Cuando se mantraniza en grupo, cuando se hacen mantras en grupo, es fascinante y sube mucho la vibración. Claro. Bueno, son prácticas energéticas. Bueno, como le queramos llamar, así es como yo las entiendo, prácticas energéticas o prácticas espirituales. La palabra espiritual para mí es problemática, porque es como muy general. Cuando decimos energéticas, para mí es más específico. O prácticas de conciencia. Y sí, cuando se hacen en grupo, son todavía más fuertes. Son todavía más fuertes. Entonces, si ustedes viven en México, en Argentina o en Costa Rica, y quieren participar en el mes de julio de encuentros, donde vamos a hacer pases energéticos de recapitulación, prácticas así, pueden escribirme. Si son de México, les voy a pasar el contacto de Chave Nato y de Energía Fina, que son los mexicanos que están puestos a la tarea de organizar este evento en julio. Y en Argentina, Constanza. Para los que están metidos en el mundo de los pases, van a saber quién es Constanza también. Entonces, estamos conectados. Para mí no es casual que en el mismo mes de julio, y esto lo hablaba con alguien hace poco, en el mismo mes de julio, se está organizando un encuentro en vivo, en persona, en México, arriba. En Argentina, en el sur y en el centro. Es una conexión. Estamos despertando. Gente, estamos despertando. Y cada día que vivimos, uno tiene que preguntarse, uno puede, si uno quiere, se pregunta, ¿cuántas ganas le estoy poniendo a mi despertar? Pongamos de todas las ganas al despertar. Porque es un servicio que uno hace para uno mismo y para los demás, para el mundo. Despertar del sueño de la sombra, que dice una amiga, despertar del sueño de la sombra. Despertar de esta realidad, de que, ay, me programan puras tonteras por el Instagram o por el Facebook. No, creemos otra realidad. Hablaba yo con alguien hace poco, y hoy están saliendo temas así, tal vez es porque no me veo en el video, estoy viendo los comentarios y no me estoy viendo a mí misma. Entonces quizás eso permite cierta, que surjan ciertos temas que usualmente no surgen. Bueno, está interesante. Estaba hablando con alguien hace poco del fenómeno reptiliano, ¿verdad? Que es un tema sumamente interesante, que hay gente que puede decir, ay, qué estupidez, hay gente que va a decir, uy, sí, eso, ese tema es todo, ¿verdad? Ese tema es lo máximo. Más allá de si existen o no seres extraterrestres que controlan la Tierra, más allá de eso, veamos la sociedad humana. Veamos la sociedad humana y sus circunstancias. ¿Podemos ver que hay mecanismos de control que están controlando la sociedad humana, sí o no? Vamos a hacer como una pequeña encuesta. Me gustaría que pusieran ahí en los comentarios. ¿Sí o no? Si yo veo que hay mecanismos de control en la sociedad humana, entonces yo pongo que sí, y si no, yo pongo que no. ¿Sí o no? Veo que hay mecanismos de control en la sociedad humana. Estoy esperando a que ustedes pongan. Vamos a ver. Bueno, yo creo que sí, yo veo que sí, yo no sé lo que ustedes ven, yo veo que sí. No lo juzgo, pero sí, yo veo que sí, sí hay mecanismos de control. Que están asociadas a los medios de comunicación. Aquí hay, bueno, ya hay tres personas diciendo que sí. Están asociados a los mecanismos, a los medios de comunicación, a grandes empresas que tienen sus intereses personales. Y también, ¿saben qué estaba pensando hace poco? Bueno, dice Renata que no. Es tan interesante que ella diga que no, puede ser que no. Yo creo que sí, pero puede ser que no, ¿verdad? Algo que yo estaba pensando es las personas famosas, ¿no? Que esto es increíble, gente. Pero, si ustedes se ponen a ver. Primero fue, disculpen que hable de esto acá, pero es que yo siento que es importante. Siento que es importante porque estamos con esto, ¿no? Primero fue lo de Will Smith. Después fue lo de Johnny Depp y no sé quién. Y después es lo de Shakira. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Acaso que yo ando buscando eso en internet? Pero es tal el bombardeo que cuesta no darse cuenta de esas cosas. ¿Qué es ese nivel de espectáculo? ¿Qué es ese nivel de distracción tan brutal? Y que la reina Isabel y no sé qué. ¿Qué es ese nivel de distracción? Yo me pregunto, ¿por qué las personas que tienen influencia sobre la gente, que las personas que tienen mucha influencia son las personas famosas, los ídolos, los ídolos del fútbol, de la música, etcétera, tienen más influencia psicológica que muchos políticos. Quizás muchos políticos tienen más poder en términos de ejecución legislativa y política, pero ¿quiénes tienen mucho poder psicológico-emocional? Los ídolos, los idols. ¿Cómo sería este mundo si hubiera un enfoque mucho más consciente? O si las personas que están en estas posiciones de gran influencia pudieran rebelarse contra los estándares y pudieran tener un trabajo más consciente, sembrar semillas de conciencia. Y que los medios de comunicación también tuvieran un norte y un propósito más consciente. Con esas dos cosas ya empezaría a cambiar el mundo. Siento, tal vez estoy siendo muy idealista, pero así lo veo. ¿Cómo es posible que las canciones que más se escuchan en el mundo son canciones que tienen mensajes sumamente superficiales? Yo no digo que sean buenas o malas. A veces son atractivas al oído. Son atractivas al oído. Uno, ¿verdad? A nivel de oído son interesantes. Pero el mensaje es sumamente superficial y todo eso se va programando en uno. Entonces, sea, digamos, si hay una fuerza o no controlando la humanidad, yo siento que sí. Si la fuerza es externa o es interna, eso no sé. Porque alguien puede decir, bueno, son los reptilianos, o son los no sé cuántos, o los no sé qué, o son los illuminati, que tienen un deseo de control de la humanidad, de mantener la humanidad dormida. Eso yo no sé, yo no tengo pruebas. O que alguien pueda decir, es el ego humano, es la ambición de poder, es el querer explotar a otros, el ego humano, que eso sí lo conocemos bastante bien. Porque todos, aquí yo creo que todos hemos tenido experiencia de lo que es percibirnos desde un ego, desde la conciencia ego. Puede ser que ese sea el problema. ¿De dónde viene el ego humano? ¿Es un desarrollo evolutivo natural de nuestra especie o es una intervención? Foránea. Eso yo tampoco lo sé. Son respuestas que yo no puedo responder. Pero lo que sí veo es que hay fuerzas, conscientes o inconscientes, que mantienen a nuestra sociedad en un estado de mucho dormido. De estar dormido. Entonces, por eso es que despertar es tan importante. Y no hacerlo con una actitud de, me voy a despertar porque soy un héroe o una heroína y yo voy a salvar a todos. Porque eso es puro ego también. Nos despertamos porque es lo mejor que podemos hacer. Y nos aliamos con otras personas también que están en proceso de despertar para ayudarnos a despertar un poco más. ¿Verdad? No es que yo esté más despierta o que ustedes están más despiertos que yo. Puede ser que algunas personas tengan un desarrollo superior. Creo que así es. Pero no se trata de eso. No se trata de compararse. No se trata de competir. Eso ya quedó atrás. Eso es parte del viejo paradigma. Aquí se trata de cómo podemos ayudarnos a despertar. Ahora, a mí me interesa despertar más, gente. Estoy sumamente interesada. Yo me imagino que ustedes también. Entonces, cuando nos reunimos en estos espacios, en otros espacios, nos ayudamos a despertar más. ¿Quién está despertando, gente? ¿Quién despierta? ¿Despierta Amber? ¿Despierta Nina? ¿Despierta Jorge? ¿O despierta el ser que nos habita? Amber como personaje puede despertar. ¿Jorge como personaje puede despertar? ¿Un personaje puede despertar? ¿O quien despierta es el actor o la actriz que está detrás del personaje? Y esa actriz o actor es impersonal. Es un ser impersonal. Creo. Entonces, lo que despierta en nosotros es como está muy conectado lo que despierta en mí y lo que despierta en ti. Así lo siento. Así lo siento. ¿Vamos a ver más comentarios por acá? Dice Pablo, obvio que sí, me imagino, obvio que sí, que hay fuerzas que mantienen a la humanidad dormida. Dice Dafne, nos convertiríamos en una sociedad elevada. Claro. Claro. Si en vez de estos dramas, las personas de gran influencia realmente reflejaran otro nivel de conciencia. Y no solo eso, sino los medios de comunicación y lo que los medios de comunicación, digamos el énfasis que los medios de comunicación ponen. Los medios de comunicación son sumamente poderosos. Y muchos medios ponen énfasis en aspectos no muy constructivos del desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros esas personas? Tal vez yo no soy Shakira. Pero soy Amber. Y aquí estoy, tengo contacto con ustedes. Y hay 60 personas viendo este live. Suficiente. Entonces, mi compromiso es dar un mensaje de amor y de conciencia, de libertad. Tal vez Dafne no es Johnny Depp ni Will Smith. Pero quizás ella tiene contacto con gente. Quizás ella es profesora en una escuela. O nuestra familia, o lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en esas personas de influencia? No importa que nuestra influencia no sea de millones de personas. Eso es lo de menos. Todos tenemos cierto grado de influencia, aunque sea mínimo. ¿Cómo estamos usando nuestro grado de influencia? Eso es una cosa. Y en segundo lugar, ¿cómo yo soy mi propio medio de comunicación? Veo las cosas que no me resuenan de los medios de comunicación masivas. Entonces, yo tengo la responsabilidad de que lo que yo comunique tenga la beta de la conciencia. ¿Qué estamos comunicando? ¿Estamos comunicando chismes? ¿O estamos comunicando el amor, la verdad, la trascendencia? Le estoy contando a mi amiga que, uy, mis amigos por allá están haciendo una huerta comunitaria. ¿Vieras qué lindo? Eso es un medio de comunicación luminoso. En vez de contar un chisme. Y es que quizás puede parecer pequeño esto, pero no es pequeño. Es lo que va transformando la conciencia de cada uno de nosotros. Tenemos responsabilidad. No es obligatoria. Uno puede más o menos rechazar esa responsabilidad y seguir dormido. Todos tenemos ese derecho acá. Todos tenemos el derecho a seguir dormidos. Pero también tenemos la posibilidad de despertar. con amor y con libertad y con mucha, así, con mucha gracia, ¿verdad? Y es algo muy, muy bonito. Ojo, dice Yali Sancho, son solo distractores para no buscar tiempo y pensar en nosotros mismos. Dice Nina, yo sí vi el juicio de Johnny Depp y noté que tenía sueños con ese tema. Ojo, qué fuerte. Y gracias a eso recordé que es importante donde pongo la atención. Mira qué fuerte esto que está diciendo Nina. Que hasta en los sueños se metió a ese juicio de Johnny Depp. Una amiga nos contaba que ella también sentía eso. No voy a escribir lo que ella decía, pero ella también sintió eso. Que ver a través de los medios de comunicación ese juicio provocaba cosas en ellas. programaba cosas en ellas que ella veía a nivel de cuerpo físico muy fuerte. Y eso no es, a ver, lo que yo no estoy promoviendo es un, eh, un estar contra eso. O es estar en contra una división, ¿no? Yo nada más estoy promoviendo una toma de conciencia de estas cosas. No los juzgo, no importa, esas cosas están ahí y han estado por mucho tiempo. No hay por qué juzgarlo. Pero sí, podemos hacer algo diferente. No, no somos ovejas. No somos ovejas de un rebaño ahí que hace todo lo que le digan los medios de comunicación. Y que si viene un anuncio que coma en McDonald's, entonces ya lo voy a hacer porque soy una oveja. No, no es eso lo que somos. Somos seres conscientes y si somos seres conscientes, tenemos que actuar como tales. Tenemos que actuar como tales. Podemos actuar como tales. Dice Jorge, si no estuviera el control, si no estuviera el control, se cae el mundo como lo conocemos. Sí, sí, sí. Dice Ezequiel, quizás es la oscuridad del inconsciente colectivo mientras no lo queramos ver en forma colectiva. Dice Nubia, ¿cómo callo la mente? Con prácticas. El mejor consejo que te puedo dar ahora es ese, con prácticas. Recapitulación, pasos energéticos, meditación. Si quieren aprender online, si no están ni en México, ni en Costa Rica, ni en Argentina, porque de nuevo van a haber retiros presenciales en esos lugares. Y si quieren más información de los retiros, escríbanme a mi WhatsApp y mi WhatsApp está en la descripción de este video, pero lo voy a poner aquí en los comentarios. Porque como estoy en la computadora, ahora puedo hacer esto súper fácil. Ese es mi WhatsApp, me escriben a mi WhatsApp y me preguntan por los retiros que van a haber en México, en Argentina y en Costa Rica. Y si no tienen ese acceso a ir a los retiros, entonces tenemos una plataforma de aprendizaje online que se llama Libertad de Percepción. Es un grupo de prácticas, es una escuela de aprendizaje, de técnicas para despertar la conciencia. Entonces, si tienen interés de ser parte de Libertad de Percepción, de ser parte de nuestro grupo y aprender esas técnicas, escríbanme a mi WhatsApp y les doy la información de cómo pueden suscribirse a nuestro grupo, a nuestra escuela. Y también, si alguien quiere trabajar en sesiones individuales por algún tema en específico, que alguien esté sanando algún tema o esté sintiendo la necesidad de tener apoyo en sus procesos, también me dedico a eso y me pueden escribir. Y les doy la información de cómo funcionan las sesiones individuales que también hago. Dice Luis, increíble cuando le pedimos al gran espíritu con amor y sinceridad, la realidad empieza a cambiar. Qué bueno. Dice Yali, los medios comunican día a día sobre el dolor y nos acostumbramos y hasta encontrar satisfacción inconsciente en ese dolor. Por eso no veo noticias. Sí. Dice Gudiel, ¿conoces a Descartes Tolle? Sí, conozco a Descartes Tolle. Me gusta mucho Descartes Tolle. Me parece impecable. Me parece impecable Descartes Tolle. Y claro, de hecho ahora que estaba hablando de esto, de las personas de influencia dando mensajes que no son muy constructivos, pensé en Descartes Tolle. Y también dije, bueno, sí, también hay personas de influencia que están dando mensajes positivos. Y eso también es verdad. Y eso es hermoso. Es muy bueno. Es muy bueno. Y ojalá podamos decidir a quién escuchar. Porque Descartes Tolle tiene un mensaje muy bonito. Y así como hay Descartes Tolle, hay un otro montón de gente. Hay Jeff. Te despierta la realidad. Que da un mensaje todas las noches. Poderoso. Un mensaje de conciencia. Dice Nina, yo también opino igual. No se trata de tachar los medios ni de sugestionarse, sino en estar consciente y darnos cuenta de qué mensaje nos están mandando. Por lo general son mensajes de carencia, engaños, falta de amor, conflicto. Saludos. Sí, exacto. No es pelearse y no es ponerse paranoico de que uy, que los Illuminati. O sea, para mí eso no sirve de mucho. Para mí es tomar conciencia y decir, ¿cómo quiero vivir la vida? ¿Qué clase de mensajes estoy reproduciendo yo? ¿Qué clase de mensajes estoy permitiendo que me permeen? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo cuando estoy en el celular? ¿Qué estoy viendo? ¿Y qué clase de mensajes estoy reproduciendo? ¿Qué clase de influencias estoy teniendo? ¿Una positiva o una destructiva? ¿A qué clase de influencias me estoy exponiendo? ¿Influencias del estar dormido o del estar despierto? Y nada más para cerrar voy a contarles una experiencia más. Hace como dos días estaba hablando con alguien y es una persona que tiene como el doble de mi edad. Entonces me decía que si yo me acordaba de una caricatura de hace muchísimos años y yo le dije, no, no me acuerdo. Entonces la puso, la buscó en internet y me la enseñó. Y yo me quedé impactada porque me acordaba perfectamente. No solo me acordaba perfectamente de la caricatura, sino que me acordaba del episodio específico de esa caricatura. Pero yo no puedo decir hace cuántos años yo vi eso. Yo no podía creer que yo me acordara. Pero eso que yo vi a una edad tan temprana, quizás a los cinco años, todavía de alguna forma está en mi mente porque lo pude reconocer. O sea, lo que consumimos con nuestra mirada, con nuestros oídos, eso sí se queda. Sí hay programación que ocurre, sí. Y está bueno darse cuenta, está bueno verlo, está bueno cuestionarlo y está bueno crear algo diferente. Muchas gracias Raquel, gracias Jorge. Y con esto me despido por el día de hoy. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su presencia, por estar acá, por su participación. De nuevo, si quieren contactarme, mi WhatsApp está en la descripción de este video, ya saben. Y ahí les puedo dar información sobre las sesiones individuales, les puedo dar información sobre la escuela de práctica, la escuela de aprendizaje de pasos energéticos de recapitulación en sueño, que es libertad de percepción. Si quieren aprender y si lo quieren hacer online, les puedo dar información de los retiros que van a ocurrir en vivo, en persona, tanto en Costa Rica, como en México y como en Argentina en el mes de julio. Les puedo dar información de todo eso. Así que con confianza me escriben al WhatsApp y ahí me preguntan, también invitarles a seguir nuestras redes en Instagram, ¿verdad? Ahí estamos tratando de compartir información también para despertar de la conciencia. Así que les dejo ahí la información. Y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Un gran abrazo. Gracias.